Configuring multi-area OSPF3 Configurando SPF3 en multi-area Topology, topología Topología, topología Topología, topología The addressing table La tabla de direccionamiento Cable the network Already done Cable al red, ya está hecho Initialize and reload the routers Already done by default Initialize y reiniciar los routers Ya está hecho por defecto Configure the base basic settings Configure ajustes básicos And dispositivos This configurations were made in another lab So I will only configure the device name The login synchronous for the console online IPv6 addresses And enable IPv6 unicast routing Estas configuraciones se hicieron en 3 laboratorios Así que solo configurare Nombre del dispositivo Login synchronous en linea de consola Direcciones IPv6 Activar el router Activar el routers Y activar el route beş Consol 0, Login, Synchronous, Exit, Serial 0, DC, Loopback Interfaces, Serial 0, DC e Interfaces Loopback, Interface Serial 0, Clock Rate 128,000, Clock Rate 128,000, IPv6 Address, Ok, Link Local, Enlace Local, Ok, No Shutdown, Interface, Loopback 0, Loopback 0, Space, Espacia, Ok, Enter, IPv6 Address, Direction IP, Loopback 1, Loopback 1, Loopback 2, Loopback 2, Loopback 2, Loopback 3, Loopback 3, Enable IPv6, Unicast Routing, Activen Router version 6, Unicast IPv6, Unicast Routing, Ok, R2, R2, Enable, Configure Terminal, Host, Name R2, Online, Consol 0, Login, Synchronous, Exit, Bot, Server Interfaces, Unicast Routing, Loopback 8, Ambass Interfaces Seriales y Loopback 8, Ok, 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 Link Local, Enlace Local, Enlace Local, Now, Shutdown, Ok, And, Serial 1, Serial 1, Serial 1, ClockWrite, Link Local, Enlace Local, Now, Shutdown, Newback 8, Newback 8, Newback 8, Ok, Now Shutdown, R3, Serial 1, Loopback Interfaces, R3, Serial 1, Interfaces Loopback, Now, Enable, Configure Terminal, Hostname, R3, Line, Consol 0, Login, Synchronous, Exit, Ok, On R2, Don't Forget, Enable IPv6, Unicast Routing, En R2, No Olvide Activar el Rute de Unicast IPv6, Cast, Ok, R3, R3, Serial 1, Serial 1, Enable IPv6, 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 Enable unicast, IPv6 routing, activar el router IPv6 unicast, ok, ready, listo, test connectivity, probar la conectividad, los routers deben hacer ping unos a otros, los routers no serán capaces de hacer ping a loopbacks distantes, hasta que OSPF3 sea configurado, ok, R2, R2, ping serial 0 on R1, ping a la serial 0 en R1, y ping, success satisfactorio, ping serial 1 en R3, ping a la serial 1 en R3, ping, success satisfactorio, configure multi-area OSPF3, configure multi-area OSPF version 3, configure SPF3 routing on all routers to separate the network domain into the three distinct areas, and then verify that routing tables are updated correctly. Configure OSPF3 el routeo en todos los routers para separar las redes en dominios en tres distintas áreas y entonces verifique la tabla de routeo que se están actualizando correctamente. Assign router IDs, asigne los ID de router, on R1, the process 1, IPv6, router OSPF1, router ID, el ID del router, ok, the same process 1, R2, 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 R3, el mismo proceso en R2 y R3, configure terminal, IPv6, router OSPF1, router ID, R3, R3, IPv6, router OSPF1, router ID, el ID del router ID, el ID del router, show IPv6 OSPF, show IPv6 OSPF to verify the router ID, show IPv6 OSPF para verificar el ID del router, and R2, MR2, show IPv6 OSPF, ok, process ID 1, ID del proceso 1, router ID, el ID del router, configure multi-area OSPF3, configure area multiplayer OSPF3, issue the IPv6 OSPF1 area and area ID command for each interface on R1, that is, to participate on OSPF3 routing, the loopback interfaces are assigned to area 1, and the serial interface is assigned to area 0, you will change the network type of the loopback interfaces to ensure that the correct subnet is advertised, ISAT, ingresa al comando IPv6 OSPF1 area, el ID del area, para cada interface en R1, que esta participando en OSPF3 en el routeo, las interfaces loopback son asignadas al area 1, y la interface serial esta asignada al area 0, usted cambiará el tipo de red en las interfaces loopback para asegurar que la subred correcta esta siendo notificada, ok, configure R1, R1, exit, interface, loopback 1, loopback 0, ok, loopback 0 on area 1, loopback 0 on area 1, IPv6 OSPF1 area 1, change the network type, cambio el tipo de red, loopback 1, loopback 1, area 1, area 1, network type, tipo de red, 2, 2, 3, 3, 4, CR0 on area 0, 0 and area 0, area 0, area 0, area 0, process 1 and area 0, process 1 area 0, ok do not change the network type in serial interface no can be el tipo de red en la interfaz de serial show IPv6 protocols to verify show IPv6 protocols para verificar and show IPv6 protocols ok process ID 1 y del proceso 1 ok area 1 loopback interfaces area 0 serial interface area 1 interfaces loopback area 0 interface serial two areas area 1 area 0 dos areas area 1 area 0 area border router AVR because R1 is placed between area 0 and area 1 is placed in the middle of two different areas router de borde de área AVR R1 está ubicado entre area 0 y area 1 R1 está ubicado entre dos áreas distintas assign all interfaces on R2 and area 0 for loopback interfaces change the network type to point to point asigni todas las interfaces seriales todas las interfaces de R2 para participar en SPF 3 area 0 para la interfaz de loopback cambio el tipo de red a punto a punto R2 R2 configure terminal loopback 8 loopback 8 loopback 8 loopback 8 IPv6 OSPF process 1 area 0 area 0 IPv6 OSPF backbone 8 the network point to point ok IPv6 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 En el área backbone, columna vertebral Do not change the network type No cambio el tipo de red Sería el 1 Sería el 1 La idea es 0, área es 0 Ok The network adjacency with R1 Is established La adjacencia de vecinos con R1 Está estabilizada Show IPv6 OSPF interface brief To view OSPF enable interfaces Show IPv6 OSPF interface brief Para ver las interfaces OSPF Activadas And Show IPv6 OSPF Interface brief Ok Packet Tracer does not support this command Packet Tracer no soporta este command But Can support this Pero puede soportar esto Space 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 Loopback 8 Loopback 8 The Area 0 Area 0 Process ID 1 Y de proceso 1 Cost 1 Cost 1 Cost 1 Cost 1 Point to point Network type Tipo de red Punto a punto Serial 0 Area 0 Process 1 Router ID Router ID Cost 1 T1 Line Point to point Network type Serial 0 Area 0 Idea del proceso 1 Idea del router 2 Costo 64 Para una línea T1 Tipo punto a punto Serial 1 Area 0 Para una línea T1 T1 Line Bandwide is Bandwide is 1544 Kilobits per second Point to point Serial 1 Area 0 ID del proceso 1 ID del router 2 Costo 64 Para una línea T1 El ancho de banda De una línea T1 Es 1544 kilobits Punto a punto Con R3 The same process En R3 El mismo proceso Enable Configure Terminal Interface Loopback 4 Loopback 4 IPv6 OSBF 1 Area Area 2 Area 2 Area 2 Change the network type OSBF Network Point 2 Point Ok 5 5 Area 2 Area 2 Point to point Punto a punto 6 6 Serial 1 On Area 0 Serial 1 En Area 0 Area 0 Area 0 Do not change the network type No cambio el tipo de red The network address Adjacencia de red El mensaje de adyacencia de red Show IPv6 OSBF to verify Show IPv6 OSBF para verificar And show IPv6 OSBF space space Proceso 1 Proceso 1 Router ID 3 Proceso 1 Y desde el router 3 2 areas Area 0 And area 2 2 areas Area 0 Y area 2 Area 0 The backbone And area 2 Area 0 La columna vertebral Area 2 4 interfaces On Area 2 1 interface On Area 0 Con la interfaz En Area 2 Una interfaz En Area 0 It is an area border router ABR Because it's placed In the middle Of two different areas Es un router De borde de área ABR Porque está ubicado En el medio De dos áreas Diferentes Verify OSBF3 networks And routing information Verifique los vecinos OSBF3 Y la información de roteo Show IPv6 OSBF network On R1 En R1 Neighbor Show IPv6 OSBF Neighbor Neighbor Ok R2 Is the network R2 Es el vecino On Serial 0 Serial 0 Serial 0 Serial 0 R2 R2 Show IPv6 Neighbor OSBF network R1 And R3 On both Serial interfaces R1 Y R3 En ambas interfaces Seriales R3 R3 Show IPv6 OSBF network R2 On Serial 1 R2 En la Serial 1 Serial 1 Serial 1 Show IPv6 Root OSBF network On all routers To verify that each router has learned routes to all networks Show IPv6 route OSBF para en todos los routers y verificar que cada router ha aprendido las rutas a todas las redes R1 R1 Show IPv6 route OSBF 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 R2 23 network en la misma área y es esta es una red OSPF en la misma área y es esta OSPF network 8 en la misma área en la red OSPF 8 en la misma área y es esta en la misma área en la misma área desde las interfaces de loopback en el área 2 4, 5, 6, 7 y son estas OSPF inter area OSPF inter area ok a different area una área diferente 2 r2 r2 pv6 root OSPF 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 estas son las redes estas son las redes de las interfaces de loopback en área 1 estas son las redes de las interfaces de loopback en área 2 OSPF 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 inter área ok loopback 8 ok serial link between r2 and r3 ok entonces son redes OSPF en la misma área loopback 8 loopback 8 el enlace de serial entre r2 y r3 loopback 8 and the serial link network loopback 8 y la red del enlace serial and these are the networks of loopback interfaces on area 1 inter area area 1 a different area this estas dos son redes OSPF de las redes de las interfaces loopback en area 1 inter inter area una area diferente estas what does OI stand for? how was the OI root learned? qué significa OI? cómo fue que las rutas OI fueron aprendidas? o OI root es un OSPF inter area root que fue aprendido de un OSPF network participando en otra área una ruta OI es una ruta inter area o SPF que fue aprendida de un vecino SPF participando en otra área en una ruta show IPv6 OSPF database y en una ruta show IPv6 OSPF database en todos los routers r1 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 Database Space A database A database for area 1 Una base de datos para el área 1 A database for area 0 Una base de datos para el área 0 Area 1 Area 1 Area 0 Area 0 R2, R2 Show IPv6 OSPF database Space, espacio Space, espacio Only the area 0 database Solo la base de datos de Area 0 R3, Show IPv6 OSPF database Space, espacio Area 2 Database En area 0 Database Base de datos para area 2 Y base de datos para area 0 Area 0 Area 2 Area 0 Y area 2 Number of databases On R1 Número de bases de datos En R1 True 2 On R2 Only area 0 Database 1 En R2 Solo la base de datos Del área 0 Una On R3 2 On R3 2 Reflexión Reflexión Why would multi-area OSPF3 be used? ¿Por qué podría ser usado SPF version 3 con multi-area? Multi-area OSPF3 can be used in large network domains to improve the efficiency of the routing process, decrease the size of routing tables, and decrease the router CPU memory processing requirements. OSPF3 multi-area puede ser usado en redes grandes, con dominios grandes, para mejorar la eficiencia de los procesos de ruteo. Disminuir el tamaño de las tablas de ruteo y disminuir los requerimientos de CPU y memoria para el procesamiento. Muchas gracias. Thank you very much.